Hola, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, soy Reisac y en este nuevo vídeo completaremos los objetivos opcionales de la misión número 19. Deciros que, bueno, me desplego en la misma zona que en la campaña y el equipo que llevo es el básico. Así que, no va a ser una misión demasiado complicada, la verdad. Y seguramente la mayor parte de los objetivos, aunque sean opcionales, ya los tendréis cumplidos. Yo en la campaña fui a bloque, a hacer lo que tenía que hacer y listo. Marcaban tres objetivos y... pero bueno, de los seis que tiene me parece, creo que se pueden cumplir cuatro en una misma... bueno, cuatro no. Sí, cuatro. Eso es, cuatro. Así que, luego muchos quedarán dos. Que será el del... bueno, para que veáis donde me he extraído, o sea, donde me he desplegado, es aquí. Y vamos a ir hacia esta zona, ¿de acuerdo? Vamos a poner por aquí además un remarcador. Vamos a ver por dónde tengo que bajarme el caballo. Bueno, eso, y lo que os decía, que de todos los seis objetivos que tiene esta misión... O siete, seis o siete. Bueno, tiene siete, perdón. Lo que pasa es que, claro, hay uno que es o matar o extraer al mayor. Entonces, seguramente os falte ese del prisionero y... Y os faltará uno más. Bueno, bueno, lo que vamos a hacer ahora primero va a ser el extraer al prisionero, ¿de acuerdo? Vamos a ir por aquí para evitar problemas con los enemigos. Aquí ya nos podemos bajar. Bueno, y el prisionero está... Si acordáis del jeep ese, que es donde se cambia de vehículo el subordinado, pues ahí en esa casa que está detrás del jeep es donde está el prisionero. Así que, vamos a ello. Como ves, está aquí. Voy a dejarla por aquí. Y lo vamos a extraer. Y listo. Ya tenemos extraído. Ahora esto lo vamos a esconder. Bueno, aquí ya hemos cumplido todo lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí ya hemos cumplido todo lo que tenemos que hacer. Así que lo vamos a alargar. Y le vamos a ir a la posición... ...donde tiene lugar la reunión. Si el caballito viene, porque la madre la muere mucho. ¿Qué? Vamos, venga. Bueno, vamos a bajar ya. Ya tenemos otro objetivo cumplido. Ya solo nos queda esperar a que llegue el subordinado. Como veis Las misiones Estralar el comandante Estralar el subordinado Y escuchar la conversación Así que A esperar A esperar Bueno, para hacer el vídeo más corto Voy a cortar aquí Y en cuanto llegue el El objetivo O el subordinado Vuelvo a empezar a grabar, ¿vale? Bueno chicos, ya estoy aquí otra vez He vuelto para atrás un poco Y he marcado El vehículo para saber Cuando llegaba Llega uno de los enemigos también Hay que esperar a que llegue el subordinado Que llegará por ahí Que ese no lo he marcado Ahí viene Lo único que tenemos que hacer es esperar Acable con el mayor ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Antes de que... ¡Pesao! ¡Pesao! ¡Hala! Extraemos... Extraemos... Ya está. Como veis, ahí está el helicóptero. El mayor va en esta dirección. Tienes dos opciones. O vais por aquí arriba, o vais por ahí abajo. Yo recomiendo por aquí abajo, ya que... Podéis ir por esa zona de ahí, por ahí, por ahí, por ahí... Y esta... Es la zona donde está el helicóptero. Por lo tanto, podéis meteros por ahí atrás, si queréis. Y cuando esté andando el tío hacia allí, os cogéis y los traéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el video. Ya sabéis, soy Reisac. Señoras y señores, en el culo tengo flores y en el nabo caracoles. ¡Adiós!